Inició su carrera en la telenovela Los Parientes Pobres, 1993, al lado de Lucero y Ernesto Laguardia. Ingresa al CEA, Centro de Educación Artística de Televisa. También estudiando en otras universidades artísticas de México. En el 2005 anuncia que ha aceptado la propuesta de posar totalmente desnuda para la revista latina, Playboy. Ha posado desnuda para otras revistas como FMH, Max, y H Extremo. En el 2009 recibe la propuesta de protagonizar la telenovela Niños Ricos, Pobres Padres para la cadena Telemundo. En 2011 después de participar en Teresa, trabajó en la telenovela de Lucero Suárez Amorcito Corazón.